Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. La actriz y el comediante ya tienen sus lugares asegurados en la gran final, que se llevará a cabo en los próximos días. Este fin de semana, Masterchef Celebrity escogió a sus dos primeros finalistas luego de dos retos de campo en el Parque Nacional del Café. El sábado, Carla Giraldo aseguró su paso a la final con un perfecto croquens que encantó a los jurados. Por su parte, el domingo, Franco Martínez conquistó el paladar de los chefs, luego de preparar tres platos diferentes que incluían panela y maíz, un ceviche de chorizo para Nicolás de Subiría, un encocado de pollo para Jorge Rausch y una arepa paisa con cerdo para Christopher Carpentier. Para celebrar, el comediante llamó a dos personas muy importantes en su vida, a su mamá y a su novia. En tono jocoso les contó que sacó a todos los famosos. Por ahora, él y Carla descansarán en los próximos retos mientras se definen los otros dos finalistas. Por esa razón, Viña Machado, Gregorio Pernia y Liz Pereira deberán enfrentarse nuevamente y luchar por su cupo en la final. Uno de ellos tres abandonará la competencia. Recordemos que, esta vez, serán cuatro los concursantes que llegarán a la final, y solo uno de ellos se quedará con el título a mejor cocinero. En el más reciente capítulo, se observó la molestia de Viña Machado con Gregorio Pernia, según ella, por la actitud que el actor tuvo durante el reto, pues no le dirigió la palabra mientras hacían sus preparaciones. La actriz aseguró que su mala energía la había afectado en el momento de desarrollar sus platos. Luego de conocerse el nombre del segundo finalista, quien se dejó ver muy afectada fue Liz Pereira, pues también estuvo a punto de pasar a la final, porque sus preparaciones también estuvieron perfectas y fueron halagadas por los chefs, pero no le alcanzó para ganarle a Frank. En redes sociales, las reacciones de los internautas no se han hecho esperar. ¿Qué piensas del triunfo de Frank? Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros.